Vamos a continuar nosotros en la actualidad, tal cual hemos dicho, la hemos invitado a la señora Brenda Mercado, nuestra colega, porque estuvo en la sesión del Consejo de Liberantes. ¿Cómo te va, Brenda? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Ya tarde, ya claro. Ya buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue la sesión del Consejo de Control ayer? Porque era un tema realmente interesante ese. Sí, ayer estuvieron los siete concejales, empezaron muy en horario, muy puntuales. Y, bueno, la votación salió 4 a 3. El bloque oficialista apoyó el proyecto y el bloque de Unión Cívica Radical y el unipersonal de Charlie Engel votaron en contra. En contra votaron. Sí. Los argumentos para votar en contra fue que el doctor Londero decía que ellos no iban a acompañar este proyecto porque, primero, estaban legislando sobre un hecho ya consumado. Bueno, convengamos que la estación de servicios ya está, la rotonda ya está hecha. Ya está, ya está. Bueno, que esto se tendría que haber hecho más ordenadamente. Que la rotonda esa que se ha construido es peligrosa, decía Londero, porque hay una parte de la dársena de espera que está construida sobre la ruta esa. Yo no entiendo por qué no manejo, pero él decía eso. Pero él decía eso. Y, además, hay un tema que está tratando el Consejo Deliberante en comisión que es una propuesta que ha hecho un señor Bernardini, que es propietario de dos de los lotes que se han cedido para esto, en donde no estaba muy claro el tema este de la cesión. Don Bernardini debe impuestos a la municipalidad y ha propuesto a cambio de esos impuestos ceder esos lotes. La cuestión es que explicaba Londero ahí que no se sabe cuál es el valor de los lotes ni a cuánto llega la deuda que tiene Bernardini con la municipalidad. Entonces, esto lo está tratando el Consejo y, bueno, que en el proyecto se menciona como que queda pendiente ese tema. Londero quería tenerlo más claro antes de aprobar o desaprobar, para tratar el tema. Para tratar el tema, claro. Sí. Y Charlie Engel habló acerca del impacto que produjo esta construcción, que la entrada de la cumbre, viste que era bellísima, no va a volver a ser nunca lo que fue. No, nada que ver ahora. Nada que ver. Sí, verdad. Entonces, él más que nada hacía hincapié en eso. Y, además, estaba de acuerdo con los puntos que había planteado Londero. Londero, o sea, que estaba de acuerdo con eso. Estaba de acuerdo con él, por eso es que tampoco aprobó este proyecto. Y el bloque de Unión por Córdoba lo aprobó argumentando que, bueno, esto es la estación de servicio y es, por supuesto, lo convenemos entre todos, esto es una necesidad para el pueblo, una nueva estación de servicio. Todo el mundo lo estaba reclamando, le estaba pidiendo. Ahí está. Que el progreso de la cumbre no se puede detener. Eso es lo que argumentaba el bloque oficialista. El bloque oficialista. Y una cosa que me llamó la atención es el concejal Bordón, que dijo que en parte estaba, o sea, en muchos puntos de los que había planteado Londero estaba de acuerdo, pero que él iba a apoyar este proyecto. Entonces, cuando llegó el momento de la votación, salió 4 a 3. 4 a 3, entonces, fue la votación de ayer, entonces se va a hacer la rotonda esa nomás. Ya está hecha. Ya está hecha, ya está hecha, ya está hecha, tenés razón. Ya está hecha. Queda muy poquito para que se termine la estación. Claro, para terminarla, pero ya está hecha, tenés razón. Y le cambia todo entre la cumbre, es verdad, no es cierto. Le cambia todo el paisaje, todo eso verde que se veía antes de llegar a la cumbre, ahora ya... Ya cambió totalmente con esto, no es cierto. Sí, sí, sí. Es verdad. Era interesante, no es cierto, que tuviera la estación de servicio, pero que tuviera en otro lugar, no es cierto. Era necesario, sí. Sí, pero... Sí, todos estamos de acuerdo en eso. La estación de servicio, hacía falta una estación de servicio más. Esta posiblemente pueda vender gas, todavía no está bien definido cuándo, pero la idea es que pueda también proveer de gas, de gas natural, no, gas comprimido. Comprimido. Gas comprimido. Gas comprimido. Sí, y bueno, esto todavía no, en un principio va a funcionar con combustibles líquidos, así que, bueno, va a haber una estación nueva de servicio en la cumbre. Vamos a tener la cumbre. O sea, saber cuándo, dentro de poco, supongo, porque ya está prácticamente... Se hablaba, no es cierto, de que fin de año estaría ya habilitado. Ah, fin de año, falta muy poco. Eso es lo que opinan algunos, que estaría ya listo a fin de año, de estación de servicio. Bueno, Brenda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.